Muchachos, el accidente no se provocó solo. Alguien entró y cortó los frenos del auto de Gilmas intencionalmente para matarlo. Vean, vean esto. ¿Lo ven? Pero, señor Pekeli, ¿quién pudo haberlo hecho? Quien lo hizo no importa. Vamos a encontrarlo. Pero el problema real es en dónde lo hizo. Gilmas dice que el auto estaba aquí cuando lo hicieron, en la cochera. Entonces, como se darán cuenta, alguien entró y salió tranquilo como si fuera su casa. Pudo cortar los cables y luego se regresó cínicamente como si nada. Eso es imposible. Pues fue posible, Sadullah. Fue tan posible que pudo hacerlo y es justo por eso que hay que tomar más precauciones. Vea quién estuvo haciendo la guardia esa noche y permitió que pasara. No hace falta. Ya no hay cura para el muerto. Lo que importa es el futuro. Y de ahora en adelante estarán más alertas. Si un ave pasa sobre el rancho, la detendrán y le preguntarán a dónde va. Sabrán todo de quién entre. Ah, y entiendan bien. No le tememos a la muerte. Al final del día, todos moriremos. Cuando llegue nuestra hora, no lucharemos. Este es un mundo de mortales. Y la muerte nunca nos avisa. Así naces y así mueres. Pero lo que sí podemos es ser correctos, trabajar muy bien y tener más precauciones. Esa es nuestra responsabilidad en la vida. Hacer lo que podamos. Trabajar bien, ser honestos, querer a nuestras familias. Y no olvidar confiar en ustedes. ¿Queda entendido? Entendido, señor. Bien. Bueno, ahora vuelvan a sus puestos. Zetín, tú también ten cuidado. Por supuesto. Por supuesto.